Venga, este tipo de ejercicios que te dan dos matrices es el más común Lo cual no quiere decir que nos haga alguno más, un poquito distinto Para ver que te puede variar, pero vamos A igual, B igual 2, 5 menos 3, 1 Resuelvo la ecuación matricial A por X más B transpuesta Igual a B ¿Qué es la transpuesta de una matriz? Cambia 2, 5 menos 3, 1 Cambia fila por columna Entonces esto tiene dos maneras de hacerlo Con la inversa o sin la inversa ¿Cómo la hacemos? Con la inversa no me gusta Vamos a hacerlo primero sin la inversa Yo no sé para qué te pregunto y luego voy a hacer lo que me dé la gana Pero bueno Sin la inversa sería Poner aquí una matriz ABCD Que es la matriz X, que no sabemos lo que vale Y operar Y lo que salga, salió Entonces vamos a hacerlo de las dos maneras A ver si nos sale lo mismo ¿Vale? Esto sería 3A más 12 3A más 12 3B más 2D 3B más 2D 2A más 4C 2A más 4C Y 2B más 4D 2B más 4D Más Más 2 menos 3 5, 1 Igual a 2, 5 menos 3 Esta matriz la puedo pasar aquí restando Y me quedaría 3A más 2C 3B más 2D 2A más 4C 2B más 4D Igual a Esto pasa aquí restando Me queda 0 Menos 3 pasa restando 5 más 3, 8 5 pasa restando Menos 3 menos 5, menos 8 Y 1 menos 1, 0 Entonces me quedan dos sistemas De dos ecuaciones con dos incógnitas Uno es 3A más 2C Igual a 0 Y 2A más 4C Igual a menos 8 Y el otro que sería 3B más 2D Igual a 8 Y 2B más 4D Igual a 0 Esto lo puedo hacer por reducción Multiplico la de arriba Por menos 2 ¿Vale? Me queda Menos 6A Menos 4C Igual a 0 ¿Qué? Entonces La pasa restando ¿Verdad? Sí Entonces Me confundí yo Porque no he puesto el signo Y ahora sumo estas dos Y me queda Menos 4A Igual a menos 8 A igual a 2 Si A igual a 2 Despejo la C Que sería 2C igual a menos 3A 2C igual a menos 6 A igual a menos 3 Digo A C igual a menos 3 Y de aquí Haciendo lo mismo Multiplico la de arriba Por menos 2 Me queda Menos 6B Menos 4D Igual A menos 16 Y 2B Más 4D Igual a 0 Me queda Menos 4B Igual a menos 16 B igual a 4 Si B vale 4 Lo sustituyo aquí Me queda 2 por 4 Más 4D Igual a 0 Y D sería Menos 2 O sea que la matriz Que resulta X Es A 2B 4C Menos 3 D Menos 2 Esa es una manera de hacerla Y la vamos a hacer de la otra manera Para demostrar Que sabemos hacer la inversa Pasulea de lo que sabemos Lo que hay Borro A ver lo que sale Después a ver Que pasa ahora Porque tienen que poner Bombazos Vamos a ver Como despejo la X de aquí Vamos a hacerlo despejando la X A por X Sería igual a B Menos la transpuesta de B Vale Y ahora Esto sería lo mismo Que la inversa de A Por B Menos la transpuesta de B Vale Esto te lo tienes que aprender Por Dios Vamos No te lo tienes que aprender Lo tendrías Lo tendrías que saber despejar Y razonarlo Entonces Tengo que hacer la inversa de A ¿Cómo hago la inversa de A? Pues A Por una matriz desconocida Que es inversa A por elevado a menos 1 Es igual a la matriz de entidad Que es 1, 0, 0, 1 Y me queda 3A más 2C igual a 1 3A más 2C igual a 1 3B más 2D igual a 0 2A más 4C igual a 0 Y 2B más 4D igual a 1 Lo puedo hacer por reducción Multiplico la de arriba por menos 2 Y me queda Menos 6A Menos 4C igual a menos 2 Y 2A más 4C igual a 0 Me queda Menos 4A igual a menos 2 Y A me vale 1 medio Y si A vale 1 medio Puedo despejar la C Sería 2 por A que es 1 medio Más 4C igual a 0 Y me queda 4C igual a menos 1 C es menos 1 cuarto Y aquí hago lo mismo Multiplico la de arriba por menos 2 Menos 6B Menos 4D igual a 0 Y la sumo con la de abajo Y me queda Menos 4B igual a 1 B igual a menos 1 cuarto Y si B vale menos 1 cuarto Me queda 3 por menos 1 cuarto Más 2D igual a 0 2D tiene que ser igual a Más 3 cuartos Y D sería 3 octavos Entonces X sería la inversa que es ABCD A vale 1 medio B vale menos 1 cuarto C vale menos 1 cuarto Y D vale 3 octavos Por B menos su transpuesta P es 2, 5 Menos 3, 1 Menos la transpuesta que es 2 menos 3, 5, 1 2 menos 2, 0 2 menos 2, 0 5 menos menos 3, 8 Menos 3, menos 5, menos 5, menos 8 Y 1 menos 1, 0 ¿Qué pasa? Que de la otra manera no te canta estas fracciones Pero bueno Esto sería 1 medio Por 0, 0 Menos 1 cuarto Por menos 8, 2 2 1 medio por 8, 4 Menos 1 cuarto por 0, 0 4 Menos 1 cuarto por 0, 0 3 octavos Por menos 8, es menos 3 Y Menos 1 cuarto por 8, menos 2 Más 0, menos 2 Fíjate, sale lo mismo Lo vea, ¿no? Y ya está Y ya sabe todo lo que tiene que saber Sobre las matrices Y ya está